¿Podrá la colonia con todos estos gusanos al mismo tiempo? No lo sé. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por regresar. Bienvenidos a otro video de las hormigas del Córdoba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, pues suscríbete ahora mismo que estás esperando. Y no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que saco un video. Intento sacar al menos uno cada semana. Pronto vamos a lograr los 900 suscriptores. Y estamos a un pasito de los 1000. La meta es llegar a los 1000 antes de que se acabe este semestre. Y yo creo que lo vamos a lograr. En cuanto a sorteos. Sorteo de los 800 suscriptores que ya hay ganador. Le pido por favor al ganador que responda a mis correos para poder hacerle envío del regalo. No he podido porque no me han respondido los correos confirmándome la dirección. Porque él me había dicho que iba a cambiar de dirección y se desapareció de la faz de la tierra. Sorteo internacional. De varios canales. Dentro de 8 días se va a hacer la gran final. A mitad de esta semana les saldrá un video en el que explicaremos la hora exacta y el canal en el que va a hacer ese sorteo. Y el lanzamiento que vamos a hacer hoy de los 900 suscriptores. Para participar en el sorteo de los 900 suscriptores el requisito es el de siempre. Dentro de 8 días ya tenemos que haber logrado los 900 suscriptores. De lo contrario se cancela el sorteo. Y esta vez no voy a dar más largas de más semanas. No. 8 días para llegar a los 900 suscriptores. Depende de ustedes. Lo recomiendan en el canal. Díganle a sus amigos. Vamos a participar dejando un comentario con el numeral. No me pierdo al gordo los domingos porque... Si tienen ese numeral participan. Si ponen cualquier otro comentario sin ese numeral no van a participar. Entonces recuerden no me pierdo al gordo los domingos porque... Vamos a ver entonces el día de hoy como va avanzando nuestro imperio de fuego. El imperio de Ignis. La reina. Nuestra Solenopsis. Y para ver como se ha expandido su reino desde la última vez que la vimos. De manera que sin más preámbulos los dejo con el video de hoy. Y recuerden yo soy el gordo y estas son mis hormigas. Estas son las primeras imágenes de Ignis, nuestra reina de fuego, en su llegada al canal. En aquel entonces solamente contaba con algunas cuantas nurses. Sin embargo muy trabajadoras. Desde el principio demostrándonos su tenacidad y su fuerza. Desde el principio me cautivó la belleza de esta reina. Me encantaba su color. Me encantaba su gáster. Y me encantaba su manera de moverse. Era una colonia la cual me depararía grandes emociones. En aquel entonces no lo sabía pero ya lo intuía. Claro que lo mismo he dicho con todas las reinas que llegan al canal. Eran pocos sus huevos. Pero mucha la fuerza. Muchas las ganas. Y mucho el coraje de estas pequeñas hormigas. La cajita de forrajeo de Quijans. Se convirtió en el hábitat ideal para esa primera etapa de desarrollo de la colonia. Ahí podían alimentarse fácilmente mientras iba creciendo. Pero pronto llegaría el momento de la mudanza. Fue un momento realmente emocionante e icónico para este canal. El momento en que Ignis por primera vez recorre su nuevo hormiguero de Quijans. Y entra a él. Es impresionante. La emoción que me produjo ese momento no se las puedo describir realmente. Al principio no llenaban ni siquiera la primera cámara. Y sin embargo empezaban a cazar. Aunque con algunas dificultades. Un solo tenebrio les llevó bastante tiempo para cazarlo y para transportarlo. Pero lo lograron. Así con tenebrios y otros insectos. Superalimento. Pollo. La colonia fue creciendo. Estas imágenes son de hace algunos 15 días. Cuando les mostré un nuevo hito en el desarrollo de la colonia. Cuando les abrí la segunda cámara. La cual pronto empezaron a explorar. Y entonces. Así está la colonia hoy. Esta es la caja de forrajeo. Con algunas nurses en ella. ¿Podrán manejar esta cantidad de gusanos? Recuerden lo que les costó uno solo. Vamos a ver entonces cómo logran estas hormigas controlarlo. Rápidamente empieza el ataque. Se va llenando la caja de forrajeo de feromonas. Las feromonas van haciendo que sean cada vez más agresivas. Y que sean cada vez más hormigas las que se sumen al ataque. A la cacería. Prontamente empiezan a clavar sus aguijones en los tenebrios. Aquel entró en la cueva. No creo que haya sido una sana decisión. No importa el tamaño de los tenebrios. Estas hormigas ya están capacitadas para acabar con todos ellos al mismo tiempo. Son las suficientes. Son tenaces. Y tienen todas las herramientas para lograrlo. Aquí vemos a un poderoso mayor. Encargarse del gusano que había entrado por su propia cuenta al hormiguero. Y aquí vemos las demás cazando sin piedad. Ya los gusanos han sido doblegados. Y la colonia ha tenido su cacería exitosa. Ahora es cuestión de transportarlos al interior del hormiguero. Lo cual la harán sin demora. No cabe duda de que Ignis ha sido una reina exitosa. Sus hijas, trabajadoras y tenaces. Y eso ha hecho que se haya podido expandir su imperio. Ahora ocupa una nueva cámara real. Aquí vemos una cabeza de lagartija. No tengo el video de cuando comieron la lagartija. Lamentablemente. Solamente queda su cabeza. Avanzando de esa primera cámara. Vemos la que han elegido como cámara real. Vemos como muy cuidadosamente. Los huevos, larvas y pupas. Están colocados en orden de desarrollo. Aquí al final. Cerca a la reina. Se encuentran las más desarrolladas. Las que están a punto de nacer. Qué hermosa es Ignis. Qué hermosa es su colonia. Qué hermosa es sus hijas. Qué hermosa es esta especie. Tan voraz. Trabajadora. Tenaz. Agresiva. Una hormiga realmente fascinante. Realmente encantadora. Una hormiga que nos ha deparado grandes alegrías. Y que estoy seguro nos deparará muchas más. ¿Hasta cuándo la veremos crecer? Pronto todas estas cámaras. Y esta que han seleccionado como basurero. Estarán llenas de huevos. Hormigas. Y seguiremos creciendo. Ah, ¿cómo están viendo pues esa colonia? Y bueno, hoy tenemos un segmento gordo aquí estamos. Entonces vamos a verlo. Es muy especial el día de hoy. Tenemos dos videos que nos han enviado. Vamos a verlos los dos. Aquí que, gordo, aquí estamos. El primer video nos llega desde Tuluá y nos lo envía Andrés Felipe Bolaños. Nos dice que lo tomó llegando la noche al borde de una acera y en él se ven varios alados. Probablemente preparándose la colonia para un vuelo nupcial según nos cuenta en su correo. Gracias por ese video. El segundo video nos lo envía José. De José, Andes, Hormigas y Más. Nos dice que se trata de su colonia Fénix. Y de sus dos nuevos soldados. Como nos pone aquí en su edición. Además, dice que vamos a ver como cazan. Es increíble. Vemos gran variedad de insectos. Y vemos la cantidad de feromonas que las vuelven muy agresivas, muy veloces. José nos envió este video con una música de fondo. Sin embargo, por motivos de derechos de autor, he tenido que quitar la música de fondo que nos había mandado. Es increíble como estas hormigas son tan voraces, tan feroces. Me encantan las solenopsis. Muchas gracias, José, por tu video. Sigan la pestaña que les dejo para suscribirse al canal de José. Y seguramente no se van a arrepentir. Y bueno muchachos, espero que hayan disfrutado el día de hoy del video. Cada vez vamos a ir trayendo más sorpresas. Ya vamos llegando a los mil. Ya vamos llegando a esa super meta. Esperemos lograrla antes de mitad de año. Yo sé que sí, yo sé que lo vamos a lograr. Para dentro de ocho días ya vamos a tener los 900 y vamos a quedar a vuelo de pájaro a 100 suscriptores únicamente de la gran meta de los mil. Sin ser más, me despido de ustedes y nos vemos dentro de ocho días. Chao hormigordos. Chao hormigordos. Gracias por ver el video.